¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Muy buenos días con todos. Empezamos otra jornada más sábado. ¿Domingo? ¿Domingo? ¿Qué? ¿Domingo? ¿Domingo? Siete. ¿Domingo? ¿Domingo? Siete. Oh my God. Domingo cabalístico. Domingo donde la mayoría, la gente que no es muy buena, la gente que está sumergida en la brujería, la gente que tiene placer en hacer daño, utiliza siempre los domingos siete en querer fregar a otros. Así que por ahí, hoy día, un domingo no muy tranquilo, peligroso, lo que vayas a hacer siempre ve con cuidado, con precaución para que no te vayan a hacer nada malo. Entonces, siempre protégete con un escapulario, con una cadena de acero blanco, con una cruz santificada, un rosario bendecido. A veces no es necesario que cueste quinientos, setecientos, mil, dos mil soles para que te pueda proteger. Cosas elementales, religiosas, que si tienes fe, sobre todo, está en la fe para poderte ayudar. No te olvides, el mejor regalo para Dios, mejor ofrecimiento, un Padre nuestro. Vamos con los amigos de Aries en este momento, domingo siete. Si quieres leerte, vas a ver, va a ser un domingo bastante fuerte. Aquí, ¡guau! El as de oros para Aries. El caballo indica viaje, el caballo indica mudanza, pero el caballo también indica a gente joven emprendiendo algo que va a traer mucho éxito o un triunfo este mañana lunes, empezando con pata derecha y logrando las ambiciones que tanto desean. ¡Guau, guau, guau, guau! No tengo que sacar más cartas porque Aries está mirando directamente al as de oros y hoy día sí, muchos están de mudanza con el as de oros en la mano. Vamos con Tauro. El juicio final. Cuando sale esto también habla que ayer de repente sábado te has casado y de verdad hoy día estás viviendo la luna de miel y ahí veo la ternura y el cariño. Acá otra carta más, la sota de oros. Empezando mañana lunes tienes un as de oro en la mano, un examen que vas a probar o algo que vas a recibir. El as de oro también habla que tienes que prepararte con otros idiomas, a estudiar inglés, chino mandarín o lo que sea. Vamos con Géminis. El as de espada, Géminis, el triunfo, el honor, la corona. El as de espada siempre va a ser un triunfo con muchas lágrimas, con muchas maldades alrededor que te han hecho y es como que estás recién resurgiendo. Aquí lo que veo acá con toda sinceridad, miren, acá lo que veo, cuidado para el segundo decanato porque veo que le das la espalda, veo que le das la espalda y que puede ser que pierdas una gran oportunidad. Segundo decanato, el primer decanato tiene las de espadas. El segundo decanato le da la espalda una oportunidad, si hubiera salido acá, excelente. Pero acá mira al cinco de copas, boda, matrimonio, reunión, hoy día, de todas maneras, pero al menos veo que va a haber una sorpresa en esa reunión. ¿Qué irá a pasar? Hay una comelona, hay una... algo sucede, pero es de un momento a otro. Prepárate. Va a ser una reunión con agregados. Vamos con cáncer, bastos, copas, limpiando tu alma, pegándote a Dios, acercándote a Dios, cubriendo las posibilidades de alejarte. Es mejor que emprendas un camino y te alejes de ciertas personas que no son buenas y están sumergidas en la brujería. Estás haciendo un cambio con mucho esfuerzo. Las copas señalan tu buen corazón, tus sentimientos, tu estabilidad y sobre todo los bastos señalan como que hay algo por ahí en la salud que no está... que está fastidiando, pero no es nada de gravedad. Aquí cuando salen estas dos cartas dicen un domingo común y corriente sin pena ni gloria y con el favor de Dios, limpiando, corrigiendo errores que tienes un montón. Ahí estás para empezar este día lunes. Bien, ahora sí, yo me despido. Cortito el horóscopo, pero muy bueno. Este grupo al menos ha salido muy bueno. Así que hoy día ofertón, ofertón, señores. ¿Quieres una lectura de tarot con esta celebradora matista hoy domingo 7? Pues bien, tienes el 40% de descuento. Solo hoy, aviso, solo hoy. Así que ya lo sabes. Si te animas, me avisas al 996288415. Solamente las citas son de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Nada más. Chao.